Los compositores Ennio Morricone y John Williams han sido galardonados con el Premio Princesa de Asturias de las Artes 2020, según ha anunciado el jurado este viernes. Esta candidatura había sido propuesta por Juan Barja de Quiroga Losada y de forma excepcional debido a la pandemia del COVID-19, la reunión del jurado se ha desarrollado por videoconferencia. El acta del jurado recoge que la música del cine, con su poder de comunicación y de vocación de imágenes, historias y situaciones, ha trascendido en muchas ocasiones a las películas para las que fue creada. John Williams es actualmente considerado una de las figuras más importantes de la historia del cine de los últimos 40 años, al firmar las bandas sonoras de películas tan icónicas como La Guerra de las Galaxias, Indiana Jones, Tiburón, Parque Jurásico o La Lista de Silder. Este trabajo le ha hecho recibir 5 Oscars y 52 nominaciones, la última este mismo año por la última entrega de Star Wars. Por su parte, Morricone ha trabajado con directores como Clint Eastwood o Quentin Tarantino para firmar las bandas sonoras de películas como Los odiosos 8, El bueno, el feo y el malo o La misión. Según ha indicado desde la Fundación Princesa de Asturias, las innumerables composiciones que han escrito Morricone y Williams no solo han sido un telón de fondo para acentuar atmósferas o definir personajes, sino que han traspresado la pantalla y han sabido mezclar perfectamente los fondos de la historia de la música con el sonido de su tiempo, sin olvidar su propia idiosincrasia.